hoy ingresa este gol en G8, voy a hacer limpieza tapizado, un lavadito por fuera vamos a limpiarle todo el tapizado, botacas delanteras, tienen algunas manchas, los asientos traseros también, a ver si las ven las manchas ahí, y después les voy a mostrar el resultado final, bueno acá el resultado final de este gol G8, lo trajeron para hacer butaca delantera, asiento trasero, un lavadito por fuera, ahí vamos viendo cómo quedó, la butaca que peor estaba era la butaca, el asiento trasero perdón, así quedó, acá se acuerdan que había una mancha, después por allá estaba manchado, y este es el...